En cuanto a las manifestaciones pacíficas, a lo largo y ancho de la República se presentaron movilizaciones de estudiantes, trabajadores, profesionistas, campesinos y otros sectores de la sociedad. Mediante marchas, mítines y plantones, dichos grupos protestaron por los abusos y la represión cometidas por el gobierno, contra las políticas neoliberales y los recortes en el gasto social por el abandono del campo y las reformas a la propiedad ejidal o contra la falta de transparencia electoral y en favor de la apertura a la democracia, entre muchas otras. Todo esto bajo gobiernos de los tecnócratas. Pero, ¿quiénes fueron los tecnócratas? Se llama tecnócratas a los funcionarios públicos, que han recibido una formación especializada en materia de economía, finanzas o administración pública, por lo común en universidades del extranjero y que buscan resolver los problemas del país a partir de la aplicación de las políticas neoliberales. Hasta la década de 1970, la mayoría de los altos funcionarios del gobierno mexicano eran abogados que se habían formado como políticos dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Los tecnócratas se incrementaron en forma sobresaliente a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, aunque en realidad fue durante las sexenias de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo cuando tomaron de lleno las riendas de la administración de nuestro país. Los tecnócratas rompieron con la tradición del proteccionismo e introdujeron el neoliberalismo en la década de 1980. Su conocimiento técnico sirvió para que se consolidaran las instituciones y los sistemas económicos y financieros del país. No obstante, su inexperiencia en el ámbito social provocó el descuido de las medidas dirigidas para superar el rezago socioeconómico de la población. Si quieres saber más acerca del neoliberalismo, te recomiendo el video que aparecerá acá arriba. Por su parte, los movimientos guerrilleros de la década de 1960 y 1970 se debilitaron durante los años 80, como resultado de la llamada guerra sucia del Estado, así como por acuerdos que se establecieron con algunos de ellos. Sin embargo, en la década de 1990, dos nuevos grupos insurgentes se levantaron para reivindicar derechos sociales y políticos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y el Ejército Popular Revolucionario en el Estado de Guerrero. El primero tuvo una gran relevancia, como lo verás en la segunda parte de este tema, pues puso en la agenda nacional el problema de los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de que durante casi todo el siglo XX la práctica de elegir a los gobernantes mediante el voto fue una constante, no podemos decir que en México existiera una democracia, ya que tanto las leyes y las instituciones imposibilitaban a la oposición de tener una oportunidad real para competir por los cargos públicos. A partir de la década de 1970, se intensificaron las movilizaciones y las protestas contra el gobierno para demandar una mayor participación en la vida pública para la sociedad. Asimismo, algunos grupos y partidos políticos de oposición, como el Partido Acción Nacional, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista Unificado de México, presionaron para que se crearan condiciones más justas para celebrar las elecciones. La presión de los partidos y de la sociedad comenzó a surtir efectos en el gobierno y llevó a que se realizara una serie de reformas electorales que abrieron un poco los espacios para la oposición, facilitaron la creación de nuevos partidos políticos y su acceso a los medios de comunicación masiva. Se incrementó el número de diputados y senadores y se facilitó que las minorías pudieran tener un espacio de representación en el poder legislativo. De esta manera, en la década de 1980 se inició una etapa de mayor apertura en la legislación electoral. No obstante, gran parte de la sociedad no confiaba en las instituciones electorales, pues no existían garantías de que los votos de los ciudadanos se respetaran. Durante esa década se presentaron diversas denuncias de fraudes ocurridos en elecciones a lo largo de todo el país, incluyendo las de 1988 por la presidencia de la república, que para muchos fueron controvertidas. La sociedad mexicana no estaba dispuesta a tolerar que no se respetaran sus votos y el gobierno decidió realizar una reforma electoral que se concretó en 1996. La parte más importante de ella fue constituir al Instituto Federal Electoral como un organismo autónomo, es decir, administrado por los ciudadanos. Este hecho favoreció que el IFE, como organizador de los procesos electorales, no estuviera sometido a las presiones del gobierno. Además, se instituyó el Tribunal Federal Electoral, un organismo que resuelve las controversias y dictamina la elección. Las reformas tuvieron como objetivo la transparencia y la equidad en las elecciones, lo que permitió a la oposición acceder a múltiples cargos de gobierno en municipios y entidades federativas, ocupar más lugares en el poder legislativo y llegar a la presidencia de la república en 2000. No obstante, problemas como el rebase de los gastos permitidos por la ley o la impunidad de delitos electorales ponen en manifiesto la fragilidad de nuestro sistema electoral. Como veremos en la segunda parte de este tema, buscar los mecanismos para garantizar elecciones más justas, equitativas y transparentes constituye uno de los grandes desafíos políticos de nuestro país, en el que funcionarios, partidos y ciudadanos aún tenemos mucho por hacer. ¿Qué piensas al respecto? Deja tus comentarios por favor, ya que tu opinión es muy importante para nosotros. Con esto finalizamos el tema del día de hoy. No te olvides de darle like, compartir y suscribirte a mi canal. Gracias por formar parte de la comunidad profe Sergio 19. Hasta la próxima.